Música Cumbia, en la playa del mar Yo la bailo sabroso Zapateando en la arena Yo la bailo de caldo Cumbia, cuando escucho el lamento El sabor es que suena Cumbia, cuando bailo de caldo Yo la bailo de caldo Cumbia, cuando escucho el lamento ¿Me suena ese acordeón? Venga Para hacer sorpresoso Saludame al maloso Ahí en Puebla La Higado Nancy Plus Salud para la cerrajería Romeo Cierreos y cristales eléctricos 20 del Cosmos 2000 ¡Ándale! Producción de Chabelo en la Ucalfa Chile El amigo Misael Él pidiendo los baños Cierreos night Los sonidos de rinco y son еще Cierreos y cristales eléctricos La cumbia que Dios laiso Rep empresarial Tienen un grano sin cura La cumbia que duro La cumbia que di 와 Esta cumbia que nos escuchan Santa María, no te invitas, te cojo Sonido Valencia, allá en Acahuangol Venga el acordeón Mi amigo José, allá en Brandon, Florida Su esposa Teresa, con la banda del Tenayo Vamos para los amigos todos, Ricardo Romero Rubio Señores de los vallos, ese payasito salzero Y cumbiambero Roper la voz Avisá Candete Y García Frausto La del Choco de la Colonia Guerrero Ya se va mi acordeón Ya se va mi acordeón Encaíno, Jorge Frausto El Triunfador